Pues si mucha, entonces que van a seguir el teléfono porque si no... Vamos, vamos, déjalo por aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos porque no vamos... Pasamos, alcanzamos otro. Me voy a ir a la vía montando. O sea, muchachos, está duro eso. Agárrenlo y me voy a subir, dejo. Porque si me subo con eso me voy a caer y está... Que yo voy a pagar uno de esos, está acá. Ahí está, está allá voy. Vamos. Ya. Ya, vamos, miren, canchito, hasta allá voy. Con cuidado. Bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a continuar a buscar el celular de cancha. Es una situación de que... Págalo, ¿verdad? Vamos. Vamos a seguir por el puente, pasamos ya. Venimos todos de cruces. Miren, ve. Es una mentira de que vamos siguiendo lo que es el teléfono de canchito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 比rón. A laz Git. Capacito. Está duro aquí porque ... Canta subida, imaginais, rebotan las piedras. Uno duele, así cuando duele. Cuidado, a la enseñanza. Allí a ti. Pero bueno, tenemos que subir el metro porque ... Pero como diríamos nosotros, sobre el grupo, tenemos que apoyar en algo, ayudar a cada cosa que se pierda, hasta los polis vienen ahí. Y la Navele que no se apura mucho. Tú me la tiene que raro. No, por eso no me vine con ella, vaya que dijiste que me ibas a traer, porque muy lenta para manejar su moto, más miedosa que es, pues. Miedosa cuando mira el ganado, y más con el susto que nos dio hasta abajo, que nos venían corriendo. Por eso le he quitado la maña, mejor estoy viendo lenta y todo, digo. Hasta atrás, bien. ¿Y el ahí ve? Sí. Yo. Voy a dejar aquí. Ahí viene la Nayeli, como pueden ver, es algo lenta, pero ahí va a ver. ¿Para dónde te hubieras ido, pues? A ver, por aquí. Mira, mira que te hubieras ido, a ver, por eso yo te dije, vaya que el David se dirigió a traernos a nosotros, porque yo le dije que eso es muy lenta para manejar, porque el susto de la vaca, va. ¿La vaca de la voz? Ayani, ustedes tenemos un dedito aquí. ¿Para la cara? Sí, por el canche, mira, como lo puedes ver, es va manejándolo, mira vos de que va manejando y todo, pero. Ya, es algo raro, es una vaca, porque queremos hablar de ella. Pero, y lo que yo me doy a pensar, verdad, que él no se movió ni en ningún lugar de ese momento. Pero, ¿por qué, como dice el David, porque por qué lo ubica para acá? ¿Por qué, como dice el David, porque el David se está equivocando, digo yo, pues? Tal vez, amor, tal vez no tiene ahí. Fíjate que no. A veces está lejos. Hacete a un lado, Nayeli, porque ahí viene un carro, está jodido, que un golpe de un carro no es como el de la moto. Sí. Lo mata, Nayeli. Ah, pues sí, el de la moto solo te hace raspones y todo, ¿verdad? Pero, pero ya del carro, como si nunca. Si vas rápido, no, si vas rápido. Pero, hay veces que. Ajá. Si no se matan, se quebran una mano. Pero hay veces que carros que no se dan, pero hay veces que carros no se dan cuenta, ¿verdad? Se ven, ¿verdad? Hay carros que aparecen loco para manejar a la moto. Ay, cuidado, cuidado, hay con la moto. Se va, su propioidad. Se va, y... Se ve, que, allá paró, ve. Está jodido. Y ya, cacha sospecha sobre eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Qué, 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 qué. para la cara santo dios es lo que yo me voy a entender mire mucha fíjate lo que estaba viniendo diciendo ahí sobre eso David yo digo que el teléfono el que tiene cancha le dio mala ubicación como si no le dije bien tal vez no sirve ese teléfono que le emprestaron a él digo yo va aquí sí, para acá lo le dije aquí en la casa de la chila sí, mira cancha, aquí en la casa de la chila y ven, miren miren amigos como ustedes pueden ver miren nosotros ahí está la ubicación mira, acá van los dos en la casa muchas gracias, ¿cómo estás? mira la chila 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 chila, te pones la pregunta, ¿no? vení ¿qué es lo que? queremos hablar sin vos miren no, pero vení ¿en serio? no estábamos hablando aquí en tu casa y no te vas a chingar ¿qué es lo que pasa en tu casa? aquí en tu casa y no te vas a chingar ¿qué es lo que pasa en tu casa? ¿qué es lo que pasa en tu casa? ¿qué es lo que pasa? no, pero vení Se movió casi de allá a donde estaba. Nadie se movió. Yo me vine, por eso no me vine. ¿Por qué? El teléfono no aparece. Si vos no agarraste mi teléfono. No, así se pasa, hermano, viste vos, allá. Habla así cuando... Yo ya no oí nada. No, como no ando bien el teléfono. Seguro chile. ¿Por qué? Están dudando de mi presencia. ¿Para la carne? Tengo cara de... No tengo cara de inocente, no para carne. Pero de lo mismo chile. No tenemos chile. No tenemos chile. Los padres dicen que... Ay, me imagino donde tenga. Ay, chile, vos sigues con eso en lugar de... Lo que te está provisando Cancha, responderle, decirle... No, ya respondí pues, no lo tengo, y no tengo nada, ni siquiera he visto nada. ¿No lo tienes entonces? ¿Tienes un maletín? Entonces, ¿por qué aquí...? ¿Cómo se llama el ubico aquí? Porque aquí estoy yo, mi amor, que el teléfono no agarra, porque aquí está mi presencia. No me chile. ¿Ah? Me estoy preguntando... El teléfono no me se me perdió, a vos y yo lo estoy buscando, y la ubicación me tira pa'cabos. Ah. Sin mo'. Yo para ti estoy preguntando solo nomás, así, con buena manera. ¿Ustedes que tiene ubicación de teléfono? Tiene el teléfono para la cena. ¿Ustedes que tiene ubicación de teléfono? ¿Ustedes que tiene ubicación de teléfono? No me sé que no se puede cualquier... ¿Cuál es el teléfono o esterito? Pero cada quien sabe cómo caras sus cosas. ¿Ustedes que tiene un teléfono caro, otro... ¿Ustedes que tiene un teléfono caro, otro... ¿Ustedes que tiene otro me ve? Qué raro! por eso que por eso nos quedamos nosotros asombrados que raro no es que también para que te regamos tus cosas pero es obvio es lo mismo chila si hablamos nada pero no es también para no es también para abusar que entramos en su casa porque su casa si aquí ubica la ubicación aquí debería que estar y y y y y y